¡Hola amiguitos! ¿Cómo están amiguitos? Esperamos que estén muy bien Hoy estamos muy emocionados amiguitos porque estamos aquí en un nuevo video de Guys y Liam ¡Muy bien! ¡Pero no estamos en la estación del tren! No, 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 estamos en la estación del tren y nada menos, estamos aquí con nuestro amigo Owen, Jurassic World Dominion Gracias que los dinosaurios dominan toda la isla, ¿verdad? Correcto, aparentemente después de que estalle el volcán hay un gran desastre y todos los dinosaurios quedan libres y causan un gran revuelo y empiezan a dominar el mundo, así que vamos a echar un vistazo por el parque para ver cómo quedó todo y esperemos sobrevivir lo suficiente vamos a ver, ¿a qué piso vamos? ¿Cuál dicen? ¡Primero el 2! Vamos en el 2 A ver ¡Esto ha quedado destrozado! ¡Miren esto! ¡Está horrible! ¡Está horrible, de verdad! Miren, ¿y este qué dinosaurio es? ¡Es carnívoro! ¡Mostosauria! ¡Mostosauria! ¡No, no, no! ¡Mostosauria! ¡Mostosauria! Creo que se quedó tranquilo ¡Miren esos velociraptos! ¡Estos son los velociraptos de Owen! ¡Claro! ¡Como somos Owen no nos hacen daño! ¡Mira! ¡Son nuestros amigos! ¡Hola chicos! ¡Deben estar asustados después de toda esa explosión del volcán! ¿Verdad? ¡No se preocupen! ¡Todo estará bien chicos! ¡Vamos a salir de esta! ¡Hola Blusitos! ¡Vamos a acariciarlo! ¡Vamos a acariciarlo! ¡Hola Blusitos! ¿Quién es un buen dinosaurio? No, con este es acariciarlo ¿Quién es un buen? ¡Mira cómo hace! ¿Quién es un buen dinosaurio? ¿Quién? ¡Este está chulísimo! ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Tiene hambre! ¡Está feliz! ¡Ah! ¡Tiene hambre! ¡Ese parece color rastazito! ¡Exacto! ¡Esto es la mostaza! Yo me lo decharía en mi... ¿En tu hot dog? ¡En mi hot dog! Acá hay otro, acá hay otro ¡Miren los colores que tiene! ¡Ay! Parece que este se quemó con la lava, ¿no? ¡Mira los colores que tiene! Parece que le salpicó la lava al pobre ¡Pobrecillo! ¡Tranquilo! ¡Todo estará bien amigo! ¡Hola Rexy! ¡Calma, calma chicos! ¡Oye pero! ¡Calma chica! ¡Oh, oh! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No corro! ¡Chicos! ¡Miren este tamaño de sus tiendas! ¡Venga! ¡Que vas a hacer fight! ¡No Rexy no hace nada! ¡No Rexy sigue! ¡Es que te ama! Me quiere, creo, ¿verdad? ¡No, no! ¡Pero me quiere comer! ¡Miren amiguitos! ¡Hay algo! ¿Qué dinos audio es, Lía? ¡Cael! ¡Tirrex! ¿Tirrex? ¿Pero no es muy pequeño para hacer un T-Rex? ¡Sí! ¡Un T-Rex! ¡Una cría! ¡Pero yo estoy escuchando como que mucho revuelo por acá! ¡Es una cría! ¡Sí! ¡Es una cría! ¡Sí! ¡Es una cría! ¡Tirrex, a ver! ¡Mejor vámonos por aquí para que no nos vean! ¡Pero si los bebés no hacen nada! ¡Nos acercamos a verlos! ¡Sí! ¡A verlos! ¡Oh! ¡Mira que lindo! ¡Oh! ¡Mira los ojos! ¡Ves! ¡No te hacen nada! ¡Tranquilo! 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 ¡Montate! ¡Vamos a montarnos! ¡Woohoo! ¡Allá vamos! ¡No! ¿Qué nombre le ponemos, amiguitos? ¡Ehm! ¡Brillantín! Porque tiene como un brillante aquí, ¿verdad? ¡Brillantín! ¡Brillantín! ¡Sí! Se va a llamar brillantín ¡Pues listo, brillantín! ¡Eres nuestro nuevo amigo! ¿Está bien? ¡Quédate acá! ¡Pero si nos come brillantín! ¡Mantente seguro, brillantín! ¡Ya volvemos! ¡Vamos por comida! ¡Por comida! ¡Miren, miren! ¡Cofres! ¿Qué es esto? ¡Vale materiales! Bueno, puede que esto no sirve. ¡Antorchas! ¡Antorchas! ¡Antorchas de noche! ¡De resto! ¡Bueno! ¡Vamos a algo! ¡Miren! ¡Un hacha! ¡Muy bien! ¡Hacha! ¡Tenemos una pan! ¡Un pico! ¡Agua! ¡Para tomar! ¡Un cubo de agua! ¡Algo que se pueda comer aquí! ¡Eh! ¡No! ¡Sí! ¡Creo que no! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Por aquí! ¡Por aquí debe haber comida! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡No ven lo mismo que yo! ¡Rexy! ¡Sí! ¡Rexy! ¡Pero podemos defendernos! ¡Ahora tenemos un hacha! ¡Sí! ¡Aquí estaba el espinosaurio! ¿Verdad? ¡Acá estaba el espinosaurio! ¡Ay! ¡Miren! ¡Rexy nos vio! ¡Chicos! ¿Sabes? ¿Te acuerdas? ¡Oh! ¡El Indominus! ¡Ay! ¡Ahora estamos atrapados! ¡Entre el Indominus y Rexy! ¿Cuál será la mejor opción, chicos? ¡A mí me gusta el Indominus! ¡Yo! ¡Vamos a verlo! ¡A mí también me encanta este dinosaurio! ¡Bellísimo! ¿Verdad? ¡Sigamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Corre! Vamos a ver, amiguitos. Un buen tiene mucha hambre y seguimos sin conseguir comida. Esto parece un restaurante. En el restaurante va a haber comida, ¿no? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ahí! ¡Llévate! ¡Llévate toda la comida! Porque es que... Ya sabes. Hay que sobrevivir. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de sobrevivir 100 días en este nuevo mundo. ¿Qué les parece, amiguito? ¡Comete un... ¡Comete! ¡No puedo comer! ¿Qué pasó? Ah, no. Pero es que Minecraft primero te... ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Y ahora qué? Vamos a guardar eso porque ya estamos llenos, ¿no? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Comete! ¿Qué era? ¿Un pastel gigante? Sí. ¡Cometelo! No, ya estoy lleno. Ya sabemos que en el restaurante nos queda un poco de pastel. Vale. Si nos da hambre podemos volver para acá. ¿Les parece? Sí. ¿Qué? Oye. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Hay... Vamos a revisar aquí. ¡Ah, es cierto, es cierto! ¡Mira! Hay algo más. ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh, no! Espada de hierro. Espada de hierro. Yo creo que esta esta mejor que el hacha, ¿no? Y armadura. Y armadura. Y armadura. Ponte la armadura, a ver. Ah, no. Sí, mira. Tenemos más defensa. ¿Qué es eso? ¿Han visto eso? Sí. Eh, creo que era brillantín. No, creo que es otro. No, no. Si es brillantín, si es brillantín. ¿No? No. No es brillantín. No. ¡Está muy chulo! ¡No! ¡Está demasiado chulo! Sí. ¿Peleamos con él? No. Es que no se puede pelear. No, sí se puede. ¡No! ¡Ay, Gael! Ok, fine. Uy, 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 uy. Creo que no puede pasar, no puede pasar. Ah, ha dado un atajo, creo. Y un colazo ahí se ha retirado. Esperemos que no salga por aquí. Vámonos de aquí rápido, chicos. Vamos a ver, chicos. ¿Qué hay por aquí? ¡Blue! ¿Estás seguro? Sí. ¿Tienes un? Ay, 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 ay. ¿Este es otro T-Rex o será el mismo? No, 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 no. Nos vio, nos vio, nos vio, nos vio. ¿Cómo nos vio, cómo nos vio? ¿Cómo nos vio? ¿Cómo nos vio? ¿Cómo nos vio? ¡Ay, ya, 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 ya! ¡No, Blue! ¡Blue, dé al mano este! ¡Blue, Blue, Blue, ayúdanos! ¡Soy yo, güey! ¡Blue! ¡Blue, soy yo, güey! ¡No! ¡El agua es muy lenta! ¡No, no, 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 Rexy, no te metas en el agua, Rexy. ¡El agua es mala! ¡El agua es caca! ¡Rexy! ¡No, no, no! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Y Blue! ¡Blue, ayuda ahí, amigo! Ya va. Me acuerdo que en la película las luces estas hacían algo. Vamos a ver si lo ayudan. ¡No vengas para acá! ¡Shh! 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 ¡Hay luces! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, no! ¡No puedes pasar por acá! ¡Prohibido! 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 ¡No! 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 Las luces no le hacen nada. Bueno, ¿sabes qué? Voy a pelear. ¡No! Ya aprendimos la lección, chicos Vamos al piso 1 Vamos al piso 1 Uy, esto se escucha mal, chicos Esto ya se empieza a escuchar muy feo Miren, por aquí hay una salida Vamos a meternos Ok, aquí están los galliminos Bien, aquí está nuestra amiga ¿Cómo se llama? Escarchín Brillantín 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 como que ya creció Vamos, así ya creció Brillantín, amiguitos Tenían razón, chicos Brillantín Ahora es un dinosaurio grande que nos puede ayudar a pelear contra estos malvados T-Rex Brillantín, vamos Necesitamos tu ayuda, chicos Sígueme Brillantín Yo confiaba en ti, Brillantín ¿Qué le pasó, chicos? ¿Por qué nos atacó? Ok, yo me voy de aquí No, ahí está Blue Ahí está Blue Trata de hablar con Blue No te reconoció la última vez Blue, Blue, Blue La Blue Ay, mi pequeñen Mi pequeñen deck Podríamos hacer un refugio aquí en el bosque Ah, ¿Vallenburque? Donde no pueda entrar T-Rex, ¿no? Dentro del refugio estamos seguros Sí, buena idea, chicos Vamos a hacer un refugio aquí Cerca de Blue Y de nuestro nuevo amigo Rexy Vale No parece muy amistoso, ¿verdad? No parece muy amistoso, Gabi A ver, vamos a hacer un pequeño refugio aquí No va a ser una casa Un refugio de supervivencia Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos Esperemos que les haya gustado mucho este video Si les gustó, recuerden dejarnos un like Y suscribirse que nos motiva muchísimo para seguir subiendo más videitos Dale click a suscribirse a Lilian Así es, como dijo Lilian, amiguitos Pues chau, amiguitos Nos vemos en el próximo video Hasta el próximo video, amiguitos Que estén bien Chau, amiguitos Chau, amiguitos Chau, amiguitos Chau, amiguitos Chau, amiguitos Gracias.